Muy buenas tardes jóvenes, bienvenidas a la asignatura de Excel, a nuestro segundo encuentro, esperando que todas se encuentren bien y que Dios las siga llenando de muchas bendiciones a todas ustedes. Estimadas, espero que hayan tenido un buen inicio de semana. Hoy vamos a trabajar con el nuevo tema de Excel, donde vamos a continuar aplicando algunos formatos importantes en Excel y vamos a aprender lo que es el tema base de este programa, que son las fórmulas. Las fórmulas son un tema bastante importante, ya que si usted no domina ninguno de estos temas de las fórmulas, pues va a tener inconvenientes, no va a saber nada acerca de dicha asignatura de dicha herramienta de Excel. Hoy vamos a apretar atención para que podamos entender cada una de estas herramientas que son bastante importantes. Vamos inmediatamente a comenzar con los formatos que nos faltan en Excel y luego estaremos hablando o hablándole sobre las fórmulas. Bien, comenzando nuestro segundo módulo de Excel, vamos primero a ver las fichas o pestañas que vamos a trabajar, que son la de inicio y la otra que es la de fórmula, donde ustedes pueden apreciar la mayoría de fórmulas que tienen ahí. La categoría tiene fórmula de financiera, lógica, de texto, de fechillora, de búsqueda, matemáticas y trigonométricas y más funciones. Ahí están en esa ficha todas las fórmulas que se utilizan. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la práctica que vamos a utilizar, donde vamos a aplicar las fórmulas y que paso a paso, más tarde, estaremos explicando para que ustedes entiendan o recuerden cómo se agregan las fórmulas en Excel. Bien, tenemos la primera herramienta de nuestros formatos y es combinar y centrar. Esto le ayuda a ustedes centralizar según el tamaño de la tabla el título o subtítulo en el mismo centro de nuestra página, dependiendo, vuelvo y repito, el tamaño de la tabla. Por ejemplo, si vamos a nuestra práctica que tenemos como modelo para el día de hoy, para que podamos realizarla sin problema, aquí la tenemos. Ahí tenemos el título. Muchas personas lo que hacen es que dan clic acá arriba, ahí al principio de ese texto y lo que hacen es que con la barra espaciadora, algunas personas le empujan, le dan a Enter y mayormente miren ahí donde quedó esta y así sucesivamente. Entonces, no se cuadra de esa forma, de esta, la que le voy a enseñar es la más recomendable. Usted sombrea desde el principio de la columna y fila, o sea, desde acá, se sombrea desde ahí, hasta el final del tamaño de la tabla, o sea, hasta ahí. No puede sobrepasar, no puede pasar más allá, ni tampoco puede quedarse hasta acá. Debe dar exactamente hasta el tamaño de la tabla. Por ende, sombreamos esta fila, miren ahí. Si sombreo más abajo, pues se van a combinar todas esas celdas. Por ende, es recomendable dejar una en blanco. Vamos a Inicio y buscamos, en la pestaña de Inicio, buscamos el botón de Combinar y Centrar. Esto, lo que hará es que combina todas esas celdas seleccionadas, la convierte a una sola celda y centraliza el texto que está dentro de ese rango. Le damos clic y ustedes verán, miren ahí, como él se convierte en una sola celda. Todas las celdas que teníamos ahí, teníamos siete celdas, se convierten a una sola. Y fíjense que el título se queda en el mismo centro y bien cuadrado, bien cuadrado según el tamaño de nuestra tabla. Eso hace combinar y centrar. Si usted quiere que esto vuelva como estaba anteriormente, o sea, que las celdas se separen, que estén separadas, usted simplemente da clic donde están todas las celdas combinadas, va nuevamente al botón de Combinar y Centrar y aparecen varias opciones. Combinar horizontalmente, combinar celdas y separar celdas. ¿Cuál usted va a usar para que vuelva en toda la normalidad? Separar celdas. Le da clic y automáticamente miren ahí como estas se dividen y vuelven nuevamente a la normalidad. Eso hace combinar y centrar también lo realiza, pero queremos que esté todo centralizado. Vamos ahora a algo también muy importante, lo que es agregar y eliminar filas y columnas. Si en algún momento yo necesito una columna nueva, me faltó una columna, por ejemplo, yo quisiera agregar una nueva columna, pues, lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, ah, me faltó una columna entre suma y multiplicación. Me faltó una, es acá que la debo de tener. Bueno, fácil y sencillo. Primero localizamos donde queremos agregar la nueva columna. La que queremos agregar acá, en esta columna, ahí. ¿Qué columna es? Bueno, la columna E. Doy clic derecho en la letra E, clic derecho, y busco la opción insertar. Automáticamente, miren ahí, mi nueva columna. Ahí está, entre suma y multiplicación. Y ahí puedo colocar lo deseado. Bien, en la nueva columna. Y fíjense que se le aplica el mismo formato que tienen las demás columnas. Me faltó una fila, ay, me faltó una cantidad, cantidades, me faltó un artículo. Pues, si es una nueva fila, pues, acá sería dar clic derecho encima del número de la fila en la cual usted desea agregar esta nueva fila. Por ejemplo, yo quiero una nueva fila en la número 8. Clic derecho en el número 8. Y luego le da la opción insertar. Automáticamente, como ustedes notarán, se agrega una nueva fila y puedo agregar los datos deseados. Así mismo, como eliminamos, perdón, así mismo, como agregamos, eliminamos columnas y filas. La columna E, que es la nueva que he agregado, clic derecho en la letra E, y le doy a eliminar. Automáticamente, se me elimina esa nueva columna. La fila por igual, clic derecho en el 8, y le damos a eliminar. Y automáticamente, nuestra fila también se elimina. Pues, como agregamos, ustedes vieron que podíamos eliminar. En Excel, hay veces que deseamos borrar el contenido, borrar el formato, entre otras cosas. Pues, por ejemplo, si yo quisiera borrar todo ese contenido, o sea, todo el texto, y dejar el formato, pues lo puedo hacer. Sombriando. Dándole a suprimir o delete, y automáticamente todo el texto se elimina. Pero fíjense que el formato queda igual. El formato se mantiene, porque con la tecla suprimir o delete, le permite únicamente borrar el contenido. Hay otra manera. Y este sería con un botón. Vamos a sombrearlo nuevamente. Y con este botón, yo puedo eliminar no solamente el texto, puedo eliminar el formato, puedo eliminar el texto, puedo eliminar todo. Aquí lo vemos. Ahí está. Con ese botón puedo borrar todo, borrar el formato, borrar el contenido, borrar comentarios y notas, o borrar hipervínculos. Eso hace este botón. Si le vamos a borrar todo, ustedes saben que eso se va a borrar todo lo que está ahí. Si le damos a borrar formato, se va a borrar el formato, pero mantiene el texto. Y así sucesivamente. Este botón realiza estos pasos de borrar el contenido, borrar el texto y demás. Vamos ahora a trabajar con las fórmulas. Antes de empezar a trabajar, tenemos que conocer estos operadores matemáticos que nos permiten manejar las fórmulas. Ellos son la suma, resta, el asterisco, que es representación de la multiplicación, el slash, que es para la división, el porcentaje, y el acento circunflejo, que es para el exponente, que se obtiene con shift 8 en idioma inglés. Entonces, esos son los operadores matemáticos básicos que tenemos que conocer y manejar para crear las fórmulas en Excel. Cada uno de ellos lo tiene en nuestros teclados. Mayormente se encuentran en el teclado numérico. Todos estos signos. Y otros lo encontramos, o lo podemos encontrar en el teclado alfa numérico. Las fórmulas son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En una fórmula, por lo general, intervienen valores que se encuentran en una o más celdas de un libro de trabajo. Las fórmulas. Para introducirla, el primer símbolo que debemos de agregar es el de igual o más. Uno de los dos le va a indicar a Excel que lo que sigue es una fórmula. Repito, primer símbolo o carácter que se agrega para crear una fórmula es el signo de igual o más. Cualquiera de los dos le indica a Excel que usted va a crear una fórmula. Entonces, para obtener la fórmula usted puede darle a Shift 0, el 0 del teclado alfa numérico y con el idioma en español. Y también al tenerla 61. Al tenerla 61 se obtiene el igual. El signo de más lo podemos obtener, bueno, en el teclado numérico hay un signo de más. Le pueden dar ahí. Y si es en el teclado alfa numérico pues lo pueden encontrar si tienen un alato con un FN y buscar el signo de más. Lo pueden también encontrar por ahí. Pero con el signo de igual usted resuelve con Shift 0 en idioma español usted puede indicarle a Excel que va a crear una fórmula. Aquí tenemos varios ejemplos de fórmulas. Y notarán que solamente están los nombres de celda porque aquí es recomendable utilizar las celdas. O sea, los nombres de la celda dependiendo. Pero es lo recomendable. Por ejemplo, esta que tenemos acá lo que va a hacer es restar la cantidad que hay en la celda A6 con la celda con la cantidad que hay en la celda B6. Eso es lo que haría este primer ejemplo. Este otro ejemplo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué haría este otro ejemplo? Vemos que en el anterior vamos a restar dos cantidades que hay en esas dos celdas. Pero en este, ¿qué haría esa fórmula al aplicarse? Esta fórmula lo que haría sería es restar también. Aquí también restaríamos y aquí por igual. O sea, que es lo mismo. Les recuerdo que las fórmulas para crear fórmulas usted puede iniciar con el símbolo de igual o con el más. No hay problema. Ya lo otro es lo que usted tiene que tomar en cuenta para si usted va a sumar, si usted va a restar, si va a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, esta primera fila realiza lo mismo. Igual la otra, aquí vamos a sumar y aquí también vamos a sumar. En la siguiente estaríamos multiplicando. Aquí tenemos el signo, el perdón, una división. Aquí multiplicaríamos esta cantidad por el 18%. Y por último, aquí lo que haríamos es que primero se suma, luego se restan estas dos cantidades y el resultado de cada cantidad o de cada lugar pues se multiplicarían. Eso es lo que es en esta parte los ejemplos de fórmula. Vamos ahora a ver cuáles son los pasos para crear una fórmula. fórmula. Por ejemplo, aquí estaríamos en esta primera cantidad. Primer paso, clic izquierdo en donde desea agregar la fórmula, o sea, un clic acá. Ahí yo quiero agregar mi primera fórmula. Muy bien. Segundo paso, introducir el signo de igual o más. Introduzco el signo de igual o el más es lo mismo. Tercer paso, clic izquierdo en la primera celda, o sea, en la celda que deseo restar en este caso. Un clic en 990. Luego, ingresar el operador matemático, más, menos, asterisco, slash, etc. Como es una resta según el encabezado, pues agregamos la resta. Quinto paso, clic izquierdo en la otra celda. Un clic en 500. Ustedes notarán que no estoy digitando cantidades, sino estoy colocando las celdas. Le damos a enter y automáticamente me muestra el resultado. Repito, igual, clic en la primera celda que deseo realizar la operación, el operador matemático, menos, y un clic en la segunda celda que es 250. Y le damos a enter. Repito, igual, clic en la primera celda, 545, menos, clic en la otra celda que es 300. Fíjense que ahí está la fórmula, A8-B8. Le damos a enter y automáticamente miren cómo realiza cada uno de los cálculos. La suma lo mismo, igual, clic en 990, más, clic en 500, enter. Y ahí me realiza la fórmula. Multiplicación, igual, clic en 990, por, clic en 500, le damos a enter. división, clic en 990, el slash, y clic en 500. O sea, se va repitiendo, lo único es que los operadores van cambiando. El último, Elite Devis, Elite Devis sería igual, clic en 990, por 18%, o puede ser también 0.18. Cualquiera de las dos cantidades finales, pues daría igual, enter. Repito, Elite Devis es igual, clic en la primera cantidad, solamente, por 18%, y le damos a enter. y así sucesivamente se van realizando cada una de las fórmulas que se le va pidiendo. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque, por ejemplo, si le damos a igual, ponemos cantidad 1, 125, menos, cantidad 2, 800, le damos a enter, la cantidad le va a dar, menos lo hay, menos 675, eso es lo que da. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que lo hagan con su nombre de la celda, miren por qué. Cuando yo aquí pongo 1500, miren como él, o todas las cantidades cambian, antes había una cantidad positiva, entonces, miren ahí como se puso menos 510. Aquí yo también puedo variar, miren, aquí hay 150, cuando yo pongo aquí 350, miren como él cambia automáticamente, igual a acá, voy a poner 300, voy a poner 1300, miren como la cantidad cambia automáticamente. ahora, en 800, o en 125, cualquiera, puedo cambiar, no importa, puedo poner aquí 300, ¿qué pasa? Miren, eso no cambia, ¿por qué no cambia? porque usted dijo que en esa fórmula solamente restame 125 menos 800 y ya, o sea, que por más que tú cambies acá, nunca el resultado va a cambiar, usted tendría entonces que borrar esa fórmula y realizarla como habíamos explicado anteriormente, con los nombres de las celdas, ahora sí, cuando yo cambie, miren como él, cambia automáticamente, entonces, así son los pasos para crear las fórmulas en Excel, si quiero modificarla, si en algún momento, bueno, me equivoqué, quiero modificarla, usted tiene dos formas de solucionar eso, por ejemplo, da clic en la fórmula que desea, luego da clic acá arriba en la barra de fórmula, por eso le dije que es importante que esté activa, y ahí ustedes notarán que esta te sombrea las cantidades que están, o la celda que están involucradas en esta fórmula, y usted puede modificarla como ustedes deseen, o dándole clic y luego a la tecla F2, F2 también te permite modificar cada una de las fórmulas en Excel, ahí ustedes ven, F2, o dando clic encima de la fórmula, miren, a veces hay errores que le aparecen en las fórmulas, vamos a tratar de que me salga algún error, en una de estas fórmulas, vamos a ver acá, esta menos esta, miren, ahí me da un error, ¿por qué me da error? porque yo estoy haciendo la fórmula al revés, o sea, estoy primero colocando esta y luego esta, en la resta, el orden es muy importante, ¿por qué me da ese error también? porque las demás no están así, las demás son primero esta y luego la cantidad 2, no primero la cantidad 2 y luego la cantidad 1, por eso ustedes ven que acá sale este error, ahí lo vemos, ese punto verde significa que hay un error, pues lo arreglamos de la siguiente manera, un clic en la cantidad que tiene el error, me sale esta opción, en esta opción podemos, por ejemplo, buscar la opción correcta, usted va a darle a copiar fórmula de arriba, el te copia la fórmula de arriba y te reemplaza la que tiene el error y ahí se soluciona, vamos a darle, automáticamente, miren, como él se quita el verde y pone la cantidad correcta, antes era positivo, pero realmente es negativo la solución, también otros errores que pueden pasar es estos signos de número, algunas veces le salen estos signos de números, por ejemplo, cuando pasa esto, cuando, vamos a achicar un poco más la columna para que veamos este ejemplo, voy a poner esto un poco más grande y vamos a achicar más, miren ahí, ahí salen estos signos de números, esos signos de números no es un error, sino como que te indica que esas cantidades que están dentro de esa celda son muy grandes, entonces, que usted tiene que hacer, ampliar el tamaño de la columna, ahí arriba, como vimos la semana pasada, usted amplía el tamaño de la columna, automáticamente, este error se va a arreglar, bien, ampliando el tamaño de la columna, recuerden eso, y así, esto no lo va a poder suceder, también pueden reducir el tamaño de la letra, también eso puede funcionar, eso sería otra opción, los millares, es un formato que se le debe de aplicar a todos, a todas las cantidades que son dinero, por ejemplo, todo lo que es dinero, pues, usted tiene que aplicarle millares o formato de contabilidad, uno de los dos, en la práctica, le va a pedir que la cantidad desde multiplicación, multiplicación y de tevis, se le aplique lo que es millares o formato de contabilidad, que es lo que hace los millares, bueno, te agrega el punto cero cero y te agrega la coma, o sea, que usted no tiene que digitar nada de eso, no hay que digitar ni la coma ni el punto cero cero cero, cero cero cero, punto cero cero, usted se concentra solamente en los números, o sea, en las cantidades, repito, no hay que digitar la coma, no es necesario, esto está perdiendo tiempo, si la digita, usted lo aplica, miren que fácil, sombreamos las cantidades y buscamos los millares, estos son los millares, este es el primer formato de moneda, usted le da click a esos tres cero y automáticamente, miren como él te hace la separación, te coloca la coma donde es necesaria y el punto cero cero, los centavos, esto hacen los millares, simplemente sombrean, le dan a los millares y automáticamente este lo aplica, si tiene coma, si tiene punto cero cero, etcétera, 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 él lo aplica, tenemos también lo de aumentar y disminuir decimales, eso lo van a usar mucho acá en esta opción, por ejemplo, si en la división a usted le va a pasar que hay muchos decimales después del punto, hay que redondearlo o por lo menos poner dos números después del punto, bueno, usted lo que hace es que sombrea la columna de división y aumentar y disminuir decimales, aquí lo tenemos, por ejemplo, el de aumentar que es el primero, él te va aumentando los decimales, miren ahí como él lo va aumentando, y el otro, el segundo, el de disminuir, disminuye los decimales, miren ahí como se va disminuyendo, si siguen, él hasta te lo redondea, por ejemplo, miren ese que tenía 0.66, te lo redondea a 0.7, bien, y otros, por ejemplo, este que dice 1.5, este lo redondea a 2, ahí lo vemos, lo hace aumentar y disminuir decimales, que lo recomendable, bueno, que se quede así, dos números después del punto, para las cantidades que sean dinero, es importante que sean así, dos números después del punto, que se queden los centavos, saben que el redondeo es peligroso en la contabilidad, porque la empresa no quiere perder, por ende no es bueno el redondeo, sino que se quede lo que dio, es importante, y como le dije, el punto 0.0 no es necesario digitarlo, eso es, si ustedes en algún momento encuentran una práctica, que tengan por ahí, usted no tenga que estar y que 6.000, 789.00, no, él no te da error, él no te va a dar error, pero lo que le digo es por la digitación, no es necesario digitarlo, usted simplemente pone 6.789.00, 6.789.00 y listo, le da enter y automáticamente, si tiene el formato de millares lo aplica, si no lo tienen no hay problema, miren acá, 6.789.00, vienen ahí que no se aplicó, pero usted viene, le da click acá, le da lo millares y automáticamente esas cantidades o esos formatos se aplican, o sea que el punto 00, la coma, el signo de dinero y el RD signo de dinero, tampoco esto lo deben de digital, porque, por ejemplo, si lo digitan en 1500, voy a ponerle RD signo de dinero, miren ahí, te da error, te da error de valor, o sea, es valor que Excel en este caso está calculando, no letras ni símbolos, por eso da error, miren ahí, por esa sencillez, le va a dar error de valor, o sea que no es necesario digitarlo, no es necesario, porque usted esto lo va a aplicar, bien, si yo digito el signo de dinero solo, o el signo de peso, o de dinero, mejor dicho, pues no te va a dar error, pero si vas a perder tiempo digitando eso, o sea que esto no es necesario que usted lo aplique, porque, porque eso no se digita, se aplica con este botón, este botón, perdón, este botón que tiene signo de dinero, usted lo busca, pero antes de sombrear las cantidades de multiplicación, que así lo van a hacer en su práctica, va acá arriba, signo de dinero, le da clic, y busca español, república dominicana, y ahí está, si no lo encuentra ahí, usted puede ir a más formato de contabilidad, vamos a darle clic a más formato de contabilidad, le va a aparecer este menú donde usted en la opción contabilidad, y luego opción símbolo, va a buscar el español, república dominicana, no está muy lejos, ahí de una vez lo ven, mirenlo ahí, español, república dominicana, le da clic, y lo vemos, español, república dominicana, le damos a aceptar, y ya lo tenemos aplicado, mirenlo ahí, él le aplica el signo de dinero, aplica también la coma, y el punto 00, vamos con itevis, lo mismo, sombreamos, vamos acá, español, república dominicana, y automáticamente, miren como él, lo aplica, sin ningún inconveniente, en esta semana, dos, tenemos, dos tareas, práctica dos, y práctica tres, recordándole, que deben de enviarla, en formato de excel, no pdf, sino en formato de excel, aquí tenemos, la práctica número dos, que sería, lo mismo, que ustedes vieron, en el ejemplo de hoy, realizar las fórmulas, de cada una, de estas partes, si se lo olvidó, cualquier cosa, aquí debajo, en la parte de aplicar, pueden recordar, cada una de las fórmulas, que van a realizar, en esta práctica, en la práctica número tres, que es el arrastre de celdas, para aprender, el arrastre de celda, con los contenidos, la misma tarea, la misma tarea, tiene, un video, explicándole a ustedes, a que se debe, o como se realiza, el arrastre de celdas, que van a realizar con eso, y que beneficio tienes, tiene el arrastre, ahí está el video, duró como cinco minutos, lo pueden apreciar, es fácil y sencillo, y ustedes notarán, que es lo que realiza, el arrastre, y para que es, esa parte, así que estas son, las dos tareas, que tenemos, para esta semana, número dos, recordándole, que a partir de ahora, van a tener 21 días, para la realización, de estas, y que esto, no lo dejen, para último, estimadas, hemos concluido, en el día de hoy, en esta asignatura, y me despido, con el siguiente, mensaje, sabes, quien gana, al final, al final, gana, quien a pesar, de los problemas, todas las mañanas, se levanta, para hacer frente, a la vida, quien con lágrimas, en el corazón, regala siempre, una sonrisa, quien cree, todavía, en los sueños, en un te amo, dicho con el corazón, en un abrazo, sincero, al final, gana, quien sabe, de la mano, su propia vida, dándole sentido, feliz reto de la noche, y hasta la próxima, clase, dos, 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 dos,